¡Hola a todos! Espero estén súper bien. Antes de iniciar nuestra sesión, tengo algunas recomendaciones. Recuerda mantenerte siempre en casa y sin caso sales que sea solo para cosas necesarias. En caso salgas, recuerda siempre utilizar tu mascarilla. Además, no te olvides lavarte las manos y mantener tu lugar de trabajo lo más limpio posible. El propósito para esta sesión es la siguiente. Vamos a identificar y describir las características de una persona que hace la diferencia en tu comunidad mediante un audio que cuenta su información a otras comunidades. Ok, now look at the pictures and write sentences. Vas a observar las imágenes y escribir oraciones. For example, who is collecting bottles? Es momento de que ahora vayamos al siguiente ejercicio. Listen to the podcast and correct the sentence. Vas a escuchar el podcast y corregir cada una de estas oraciones que tienes aquí. Hoy tenemos una historia muy interesante sobre una mujer muy inteligente. Su nombre es Rosana. She is 52 years old and she lives in Caraballo. She is making a difference in her neighborhood by cooking meals every day. She organized the group of women in Caraballo and created Olla Común, a community organization that helps people in need get a cheap or even a free meal in this difficult situation. Let's hear what Roxana has to say. Many people are losing their jobs and businesses are closing. We are a community and we have to help each other. Roxana is the kind of superhero we need today. She is working with 10 other women to help approximately 50 families but the community still needs more help. We are doing everything we can to get enough food for everybody every day but it's hard. We need donations to keep cooking meals. Any donations of food or money are welcome. Please donate to help Roxana's Olla Común. The community needs you. As I always say, together we are invincible. Muy bien. Entonces, vamos a repasar la gramática de la semana pasada. Para ello, tenemos aquí tres oraciones. Ten en cuenta que, por ejemplo, aquí me dice I am talking to my students. Quiere decir, yo estoy hablando a mis estudiantes. Siempre que yo utilizo I, el verbo to be será am y el siguiente verbo terminará en ing. De igual manera será para he o she. Gemma, she, is, el verbo to be y luego el verbo en ing. Finalmente, Aaron and Barbara are buying food for all people. Esto sería they. También lo podemos utilizar cuando vamos para we o para you. El verbo to be are. Y el siguiente verbo siempre irá en forma gerundio, ing. Estas estructuras se utilizan cuando nos referimos a una acción de este momento o algo que está pasando en los tiempos alrededores. Ok. Now put the sentence you corrected according to the pictures. De acuerdo a las oraciones que has corregido en el ejercicio anterior, vas a colocar esas oraciones en cada uno de estos recuadros. Si consideras necesario escuchar nuevamente el audio, puedes hacerlo para que te puedas guiar un poco más. Ok. It's moment for our challenge. ¿Cuál es el reto para esta semana? Make an audio about a person who makes a difference in your community. Include its personal information and activities. Vas a incluir su información personal y actividades sobre una persona que hace la diferencia en tu comunidad. Todo esto en un audio. Example. Ignacio La Torre is a doctor. He lives in La Unión, en Arequipa, in the Andes region of Peru. He's 31 years old and works in Catahuasí Medical Center. These days, he is visiting sick people and he is calling patients. It's great. Guíate de este ejemplo y realiza el tuyo. Yo sé que lo puedes lograr. Espero te haya podido ayudar. Si tienes alguna consulta, no te olvides de dejar algún mensaje. Y nos vemos. Cuídate. Bye, bye.